Bueno, cuando son las 11 menos cuarto de la mañana, estamos en las puertas de Mancomunidad, donde el candidato a presidente de la Mancomunidad, Carlos García, en breve puede ser nombrado, o seguramente será nombrado presidente de Mancomunidad. Se han llegado autoridades, alcaldes, representantes locales y demás. Bueno, tenemos aquí a nuestro lado a Manuel Ángel Chacón, diputado provincial de Ubrique, también serrano, y el diputado de Desarrollo Local. Manuel Ángel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí acompañando a compañeros. Bueno, claro, hoy es un día importante en la sierra, hoy se va a constituir ya, tocaba la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, un órgano supralocal, supramunicipal, que, bueno, estoy seguro que en esta nueva andadura va a tener un empuje más que significativo y estamos aquí dándole el apoyo como no puede ser de otra manera. La verdad que se espera en la visita de autoridades, de todos los representantes locales, incluso de la presidenta de diputación, ¿no? Efectivamente, estamos esperando que de un momento a otro también llegara la presidenta, algún compañero más de diputación, también parlamentario, así que hay un amplio respaldo a este momento. Hasta ahora, candidato, Carlos García, que dentro de breve será presidente, ¿verdad?, como tú dices, tiene un respaldo bastante considerable de los compañeros. Sí, hombre, Carlos es, primero, una magnífica persona, que eso va por delante de todos, un gestor excelente y, bueno, y cuenta con el apoyo y el respaldo de todos sus compañeros. Yo te puedo hablar desde el Grupo Socialista y no me cabe duda que es una candidatura que contará con el apoyo suficiente para, vamos, para constituirse como presidente de la Mancomunidad. Hace un instante ha estado hablando con nosotros y lo que pasa es que está reunido con un compañero y nos ha comentado que lo que tiene es muchas ganas de empezar a trabajar y hacer cosas por la sierra. Sí, sí, vamos, se le está viendo, ¿no? Estos cuatro años en Grazalema se le ha visto el empuje, la dedicación, la inercia que transmite en cada una de sus actuaciones, y yo estoy seguro que se va a ver de manera clara, su impronta en la Mancomunidad, porque Carlos tiene esa habilidad que no todo el mundo tiene, de buen gestor y que además marca impronta. Y hablando de gestionar, no podemos dejar pasar la oportunidad para hablar del plan Invierte, ¿no? Bueno, sí, es el tema, ¿no?, de estas dos últimas semanas. Es verdad que no siempre se ponen 22 millones de euros directamente, y como yo digo, es un dinero que se va a ver de manera tangible en las calles de nuestros municipios. Ahora la maquinaria administrativa está a pleno funcionamiento, casi con las revoluciones por encima, pues está todo el mundo con la lengua afuera, pero bueno, yo creo que merece la pena. Ha sido una apuesta decidida de la Diputación Provincial. La presidenta Irene García tenía claro que todo lo que pudiese destinar de superávit iba a ir de nuevo a reinvertirlo en la provincia de Cádiz. Vivimos en una provincia en la que no podemos permitirnos el lujo de dejarnos de invertir un euro en ella, y la presidenta lo tenía así de claro. Así que toda la carne que se podía poner en el asado se ha puesto, son 22 millones de euros, y ahora lo que hay que hacer es hacerlos útiles y prácticos, que para eso nos han puesto aquí los vecinos. 22 millones de euros que se hicimos pronto, pero que están muy bien repartidos, ¿no? Bueno, yo entiendo que es una cantidad, yo creo que ingente en tan poco tiempo. Es verdad que vamos con una premura, porque los plazos son los que son, y tenemos que tenerlo todo resuelto antes de fina de año, pero yo creo que lo casi lo merece. No se ha visto nunca tanta inversión en tan poco tiempo, como tú bien dices, y que además no solo se va a invertir, sino que se va a ver de manera tangible, palpable, antes de fina del año que viene. Es decir, a 30 de junio ya, a mitad de año, las inversiones tienen que estar realizadas y justificadas. Con lo cual nuestros vecinos y vecinas van a ver que esa inversión va a tener un resultado inmediato, a corto plazo, y que además lo van a poder disfrutar de aquí al verano que viene. Además, como se dice por aquí ha sido, llegar tú a tu cargo y tener que repartir este dinero. Bueno, eso era algo previsible. Yo nada más que llegar, la presidenta me encargó, que una ronda de contactos por los diferentes ayuntamientos y diferentes municipios, para ver los inviertes anteriores, que ya quiero recordar que son tres, cómo habían estado funcionando, qué demandas había, qué se podía mejorar, en definitiva qué podíamos optimizar, y fruto de ello, bueno, pues hemos cambiado un poco el invierte en el sentido de que se ha ampliado. Ahora se llama un plan general de inversiones financieramente sostenible. Estamos hablando de 22 millones de euros, que lleva en una de sus tres líneas, una, la primera, el invierte clásico, que del año pasado eran 10 millones y medio, este año tenemos 16 millones para invierte clásico, y además se han sumado dos líneas adicionales, una que es plan de mejora de equipamiento, con 3.150.000, y otra de 2.800.000 para adquisición de vehículos. Con lo cual, no solo es el invierte, que ya de por sí de 10 millones y medio había pasado 16, sino que además se le suman 3.150.000, 2.800.000 hasta los 22, yo creo que es una cantidad más que respetable, y que puedes preguntarle a cualquiera de los responsables políticos que te encuentre en el acto de hoy, y seguramente te lo dirá con una sonrisa en la boca. Y Manuel, ¿cuáles son las peticiones que más han pedido los alcaldes? Bueno, todavía estamos en plazo, porque quiero recordar que había dos plazos, había dos opciones, aquellos ayuntamientos que no tienen que hacer un plan económico financiero, y otros que sí, todavía no se han oficializado, por decirlo de alguna manera, se están revisando y viendo cuáles de ellas son las alternativas, las peticiones, que pueden acogerse a estas líneas de inversiones, dado que vienen condicionadas también por una orden ministerial, que es la que regula en qué se puede gastar el dinero. Sí te puedo adelantar, por las consultas que me trasladan, vehículos de temas de limpieza, recogida de residuos, vehículos policiales, también van a comprarse bastante, muchísimas mejoras en parques infantiles, en zonas deportivas, y sobre todo también en el plan de... en el invierte tradicional y clásico, muchos faltados. ¿Trabajo e inversión para la sierra? Claro, todo al final deriva en que a nivel provincial se van a gestionar en torno a 500 proyectos fácilmente, son contrataciones de una manera u otra, porque el invierte lo que tiene es que van a licitar, si se van a contratar empresas, se van a intentar por todos los medios, que sean lo más locales posible, y al final esto repercute en que hay que ampliar plantillas. Me lo decía el otro día una empresa importante de la sierra. Están desde ya, desde que se conoció y se anunció esta inversión, están buscando plantillas porque estaban viendo que puede ser que no tengan suficiente personal para atender las demandas de los ayuntamientos. Un revulsivo para la sierra sin parangón, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no hay referente. Ya te decía que incluso a nivel provincial no había habido una inversión en tan poco tiempo como esta, de manera reciente, y bueno, y cómo no, para la sierra, pues no se queda atrás. Bueno, Manuel, muchas gracias por atendernos, y esperemos que este trabajo y este esfuerzo que está realizando desde Diputación se va a reflejar en los pueblos de la sierra. Seguro que sí, no me cabe la menor duda de que, vamos, ya nada más que he llegado, muchos alcaldes han venido a comentarme alguna duda que tenía, diciéndome que están ajustando los plazos, que han tenido que hacer pleno urgente para poderse acoger a planes económicos financieros, pero yo estoy seguro que es un esfuerzo que todo el mundo agradece y que, sobre todo, los vecinos y las vecinas de la provincia, y por ende de la sierra, van a disfrutarlo en muy poco tiempo. Bueno, te voy a decir que ahora el teléfono tuyo no para en estos días, ¿no? El teléfono ahora tengo que llevar tres baterías adicionales, imagínate, pero bueno, me merece la pena. Pues muchas gracias por atendernos, y nosotros devolvemos la conocimiento a nuestros estudios centrales, damos un paso de publicidad, y son las 11 menos 5, menos 7 minutos, y cuando volvamos ya estamos ya en lo que es el pleno de... para el nuevo presidente de Mancomunidad. ¡Gracias!